Así es Yanachaga-Chemillén, en Perú, el lugar en donde el Pleistoceno encontró un refugio. Esta área natural protegida alberga relictos boscosos, producto de un aislamiento geográfico que duró varios cientos de miles de años. Todo en una época en la que se dieron severos cambios climáticos y que provocaron una muy alta diversidad biológica. El parque fue creado en 1986 y cuenta con una superficie de 122.000 hectáreas distribuidas entre los distritos de Oxapampa, Villarica, Huancabamba y Pozuz. La diversidad faunística del parque está representada por dos especies emblemáticas, el oso de anteojos y el gallito de las rocas. Además, según los registros del parque, se han identificado alrededor de 6.000 especies de plantas vasculares. Las orquídeas son el grupo que representa el mayor número de especies, con unas 700. ¿Conocías la historia de este parque? Las orquídeas son el grupo que representa el mayor número de especies, con unas 700. Las orquídeas son el grupo que representa el mayor número de especies, con unas 700. Las oquídeas son el grupo que representa el mayor número número de especies, con unas 700.